El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a Liconsa dar a conocer la lista de beneficiarios del programa de abasto social de leche en el municipio de San Luis Río, Colorado, Sonora, la fecha de su implementación y la cantidad de litros distribuidos al 15 de agosto de 2016. Luego de que un particular solicitó esos datos, Liconsa señaló que la información se encontraba disponible para su consulta, anexando un oficio que correspondía a una solicitud diferente, motivo por el cual el solicitante presentó un recurso de revisión. El programa de abasto social de leche coadyuva en la lucha contra esta problemática desde hace más de 70 años, pues sus antecedentes se remotan a 1944, cuando se inauguró la primera lechería a cargo de la entonces empresa pública nacional distribuidora y reguladora, la cual se encargaba del abastecimiento y regulación de los precios de los productos de primera necesidad. Al día de hoy, a este programa se le destinan poco más de mil millones de pesos anualmente y atiende a un universo de 6.4 millones de personas en todo el país. Desde el punto de vista de las políticas públicas, destaca la importancia del actio como una estrategia de combate a la desnutrición, sobre todo entre la población más desprotegida por varias razones. En el Gatos, Liconsa aclaró que el alcance de la respuesta inicial proporcionó al peticionario a través de vínculos electrónicos, una relación de los puntos de venta, actualizada en marzo de 2016, y una impresión de pantalla de la consulta al paladón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. A pesar de eso, se verificó que los vínculos electrónicos no permitían tener acceso directo a sus contenidos, por lo que se consideró que Liconsa no satisfizo el requerimiento informativo hecho por el particular. Respecto a la relación de puntos de venta puesta a disposición del peticionario, se corroboró que si bien se presentaron datos actualizados del programa de San Luis Río Colorado, lo cierto es que no contenía rubros básicos como nombres de beneficiarios, cantidad de libros entregados, fecha en que comenzó a operar el municipio, entre otros. En el manual de organización general de Liconsa S.A. de C.B., se pudo advertir que el sujeto obligado cuenta con la Dirección de Abasto Social, que se encarga de dirigir los mecanismos e instrumentos de registro, control, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la operación del programa de abasto social de leche, así como de autorizar el padrón de beneficiarios, mismos que a la Dirección de Producción le compete coordinar y aprobar diario, mensual y anualmente, la producción de leche nacional, razón por la cual el sujeto obligado cuenta con áreas que pueden dar respuesta. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Liconsa y le instruyó a realizar una búsqueda de la información a fin de proporcionarla al particular.